... ... ... ... ... ... Tarea es difícil ese presidente, ¿no? No es fácil, no es fácil. Hay crisis de dirigente, crisis de jugador, crisis de todo y no es fácil. Algunas problemitas están sucediendo porque van a estar 5 chicos de quinta en primera, ¿no? Sí, pero nosotros normalmente 3 o 4 tenemos siempre. Rojas suspendido, otro chico, mi hijo, se ha fracturado y bueno, siempre algunos vamos teniendo de quinta, así que hay un par de bajas nada más. El club institucionalmente está saneado, está trabajando bien, ¿no? Está trabajando muy bien, se han hecho muchas obras, ahora vamos a encarar una perforación, otras obras. Por ahí no nos están acompañando un poco el resultado, pero bueno, el trabajo se va haciendo. El trabajo social, estamos trabajando bien. Bien, bien, tenemos 170 chicos en un barrio jodido que acá no hay problema, ya me parece que eso ya justifica la justicia. Sí, estuvimos hablando con Orlando, que es el técnico de esta división que está jugando en estos momentos, y también veíamos en él realmente la preocupación en lo social que están haciendo ustedes a través del club, de formar los chicos y también darle una instrucción prácticamente para que la vida se comporte de buena forma. Acá yo siempre cuento, está bien, yo sin chacar, pero acá no hay problema, acá no se roba nada, acá no hay malas palabras, acá no hay, dice que no es un barrio rubio José Leste, pero acá no hay, gracias a Dios no hay ningún problema. Pero por ahí lo que se ve en la calle es el resultado de la primera. Todo lo demás no se pinta bien. Es lo que se trabaja más ahí. Pero esto es así, lamentablemente es así. Gracias Mario. No, por favor. Y tengan una buena tarde. Gracias. 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 Gracias.